Con el fin de recuperar espacios públicos y brindarle a la ciudadanía zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo, se crearon siete centros de felicidad en la capital del país. Estos centros contarán con piscina olímpica y recreativa, polideportivo, gimnasio, salón de uso múltiple, salones de aprendizaje, salón de música, ludoteca, salones de clases, salas de cine, entre otros. Estamos visitando la construcción del Centro Felicidad Las Cometas en la localidad de Suba, una obra que va a beneficiar a cerca de 469 mil personas del sector. De los siete centros, tres ya están disponibles para la comunidad y cuatro en construcción, pero lo ubicado en la localidad de Suba es el que menos avances tiene. Bueno, esta es una obra que por su nivel de atraso necesariamente requiere que le hagamos un seguimiento permanente. Sí, un atraso de más de 20 meses y una adición de 23 mil millones de pesos que genera interrogantes. Básicamente se fundamenta en temas pandemia, en temas de paro, pero sobre todo un tema que nos genera mucha preocupación en las diferentes obras y es una debilidad en el tema de los estudios y diseños. Proyecto educativo, cultural y deportivo que ya está bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá para su pronta entrega. Vamos a estar en una mesa de seguimiento que queda completamente abierta también a las ciudadanías por si quieren participar o reportar algún tema relacionado con la obra que nos permita poder hacerle seguimiento a la ejecución de estos recursos. Con el seguimiento del ente de control, se espera que esté disponible para los ciudadanos a partir de junio del 2022.